Les comentaba lo que han sido las últimas informaciones ocurridas en el correr de los últimos minutos en esta tarde. Una tiene que ver con la entrega de estos dos equipos de grabación. Dos cajas que son de color naranja pero tradicionalmente son conocidas como las cajas negras del avión. Y esto, ahí ven a uno de los integrantes de las fuerzas prorrusas que hay en esa zona del este de Ucrania cargando uno de esos aparatos. Hace cuestión de minutos se lo entregaron a realmente quienes deben hacer la investigación. Habrá que ver si no fueron manipulados de una forma u otra pero de eso hablaremos más adelante. Y el tren de la muerte. Un tren en el que fueron cargando los restos primero de más de 100 personas después de casi 200. Y en estos últimos minutos se ha confirmado que los despojos de 282 personas, les recuerdo había 298 a bordo de ese avión derribado de Malasia Airlines, fueron finalmente entregados por el grupo este paramilitar separatista prorruso a las autoridades de Ucrania. Los últimos detalles en este trabajo de nuestro compañero José Antonio Évora. Los familiares de las víctimas del avión de Malasia derribado cerca de la frontera ruso-ucraniana se indignaron con las imágenes de los cadáveres en bolsas que son tiradas a un lado del camino y transportadas en depósitos y en camiones de basura después de cuatro días a la intemperie. Sin embargo, el líder del equipo holandés que visita el lugar de la catástrofe, Peter Van Villet, le decía hoy a la prensa que el traslado de los cadáveres estaba haciéndose en buenas condiciones. Minutos después, cuando le pidieron detalles, Van Villet no supo qué responder. El Pentágono está tratando de comprobar si había efectivos rusos en el momento del lanzamiento del misil que derribó el vuelo MH17. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijeron que la semana pasada Rusia envió un convoy militar a la zona controlada por los separatistas. Eran 150 vehículos, incluyendo tanques, lanzacohetes, artillería y vehículos armados para transportar soldados. Pero altos oficiales del ejército ruso están asegurando que el avión de Malasia fue de hecho derribado por un jet de combate ucraniano. El director de operaciones del Estado Mayor de Moscú, General Andrey Kartapolov, declaró hoy en conferencia de prensa que un Sukhoi 25 ucraniano tomó altura, se acercó a una distancia de 3 kilómetros y medio del vuelo MH17 de Malasia y disparó contra el avión de pasajeros. Estoy rodeado de las imágenes tal vez más desgarradoras, la de esas criaturas inocentes, muchos de los que nunca más tendrán la oportunidad de decir mamá, de decir papá. Las niñas, los niños que iban a bordo de ese avión, decenas de criaturas. Y surgen cada vez más detalles que hacen pensar que fue o intencional que se tratara de derribar un avión de pasajeros o que fue un error monumental por malinterpretar la información de los equipos que tienen estas baterías lanzamisiles. Eso es lo que vamos a conversar con nuestros invitados. El señor Manny Ortega fue agente de la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. El FBI es un experto en terrorismo, trabajó en Afganistán. Señor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy, pero muy amable. El señor Oscar García es piloto de aviones de pasajeros, un experto en aeronáutica y la principal figura, el director de Interflight Global. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Empiezo con un hombre que sabe mucho de lo que es investigar formalmente y cuando han pasado en la práctica tantos días y se han hecho tantas cosas con una escena de crimen, que es lo que es en este caso, ¿qué se puede esperar con sus conocimientos de que se pueda hacer una investigación seria sobre el tema? Es muy complicado ahora porque la escena del crimen está altamente contaminada. No se tomaron las menores precauciones para hacer una investigación que pueda llegar a unos resultados concretos. Ahora hay mucha especulación sobre toda la materia que llega por el alto nivel de contaminación que presenta la escena. Y cuando hablamos para que nuestra audiencia se mantenga en la misma página con nosotros, es una expresión que utilizan investigadores cuando se habla de escenas de crimen, contaminación. No nos confundamos con lo que representa que haya cadáveres abandonados durante días y lo que significa eso desde el punto de vista sanitario. Contaminación significa que alguien simplemente cambie de lugar algo que puede ser evidencia en una investigación de este tipo. Señor García, obviamente sé que en estos días han hablado en profundidad del tema, pero con lo que se ha sabido a lo largo de este fin de semana y en las últimas horas, ¿en qué dirección apunta su análisis de esta situación? En análisis desde el punto de vista del transporte aéreo está clarísimo. Es un derribo del avión por un misil tierra-aire y la geometría del derribo y la geometría del accidente, incluso con las corrupciones que se han producido por los terroristas involucrados, nos dicen clarísimamente que ha sido un derribo misil tierra-aire. Una imagen que es de las primeras que surge, tal vez la primera. Esta es una fotografía desde una aeronave del área donde cayó el avión de Malaysia Airlines. Es un área de una extensión considerable. Hay versiones múltiples que apuntan a dos direcciones. Una que el avión cayó casi entero. Otra que se fue desmantelando en el aire. No tenemos todavía una oportunidad de decir con seriedad cuál es la concreta. Pero hay un detalle interesante sobre cómo funciona el equipo de radar que está anexado y que es básicamente el cerebro de estas baterías lanzamisiles. Vamos a puntualizar. Estos misiles pueden llegar a 100.000 pies de altura. Son efectivos a una altura mucho menor, pero de todas formas este avión iba a poco más de 30.000 pies de altura. Así que ese no era un problema. ¿Qué pasa? Estas baterías de misiles tienen un equipo que básicamente en la práctica identifica si es amigo o si es enemigo. Así se llama por sus siglas en inglés. Identify friend or foe. I-F-F. I-F-F. Entonces, un operador con experiencia, bien entrenado, instantáneamente puede establecer, si es un avión comercial que va por un corredor aéreo, piensen de alguna forma en el equivalente al Palmetto, a la 836, a la I-95, llévenlos al cielo y ese es el equivalente a lo que pasa con las aerolíneas que están en todo momento circulando por áreas que están controladas estrictamente por torres en distintos puntos por equipos de radar. ¿Qué pasa si alguien sin experiencia trabaja con un equipo de este tipo? Perfectamente puede ocurrir que o malinterpreta la señal que está enviando cada uno de estos aviones. Tiene el equivalente a un documento de identidad. Se llama transponder y está enviando señales que dicen, soy el vuelo tal de tal aerolínea. Y si eso no estaba funcionando en el equipo detector o el operador no supo identificarlo, esa puede ser una razón por la cual apretaron un gatillo y un misil destrozó a este avión. Me corrige si estoy equivocado. Correcto, Pedro. Tu interpretación es correcta. Pero la importancia clave es que estos sistemas antiaéreos hasta el día de este incidente, el 17 de julio, eran consideradas armas de destrucción masiva que debían estar bien protegidas. Por tanto, haber liberado este tipo de arma y entregado a manos no entrenadas corresponde a un crimen muy, muy serio que la entidad, país, Estado, grupo terrorista, llamémoslo como la investigación lo llame, ha de responder contundentemente. Imágenes que tenemos para lo que son estos sistemas que se conocen por tres letras, BEUCA, BUC, es el nombre de este equipo, estas baterías lanzamisiles, y hay un vehículo que fue fotografiado, filmado, desplazándose por una carretera y los expertos han analizado esa imagen y establecen que le faltan misiles. Así que eso es lo que establece una de las llamadas evidencias que se están manejando en el caso. Usted lo ha visto, señor Ortega. Sí, sí, lo he visto. Esos BUCs, como usted estaba diciendo, son equipos sofisticados. Para manejarlos, ninguno de nosotros en esta mesa podríamos lanzarlo y llegar a nuestro objetivo. La persona que impulsó el botón tiene que tener el entrenamiento, algún grado de entrenamiento. Y ese tipo de entrenamiento solamente se le provee por los rusos. Y eso es altamente indicativo que la mano oculta en esta jugada sucia, se puede decir, están nuestros amigos los rusos. Han mostrado ser muy malos amigos, por cierto, porque han manejado las cosas de una forma que han generado una cantidad como mínimo de dudas muy serias sobre su actitud. Y en general se habla de que aquí tiene que haber como mínimo complicidad. Hay otra imagen. En este caso tuvieron el cuidado de ponerle por lo menos un toldo a lo que es este equipo. Y por cierto, no vayan a pensar que es solo el camión en el que van los misiles el equipo. Estas baterías de misiles tierra-aire incluyen también otros vehículos de apoyo, porque cuando se instala algo así requiere una serie de cosas de infraestructura, incluyendo por ejemplo el equipo de radar, que no se desplaza en el mismo vehículo. Las cosas se han manejado a un nivel que el presidente de los Estados Unidos no puede ocultar su indignación. Escuchemos algo de lo que ha dicho en las últimas horas. Desafortunadamente los separatistas respaldados por Rusia que controlan el área continúan bloqueando las investigaciones. De manera reiterada, ellos han evitado que los observadores internacionales accedan al lugar donde están los restos. Cuando los investigadores se acercan, ellos comienzan a disparar sus armas al aire. Los separatistas están removiendo evidencias del lugar del impacto, todo lo cual motiva la pregunta ¿qué están tratando exactamente de esconder? Por otra parte, los separatistas apoyados por Rusia están trasladando los cadáveres del lugar del impacto muy frecuentemente sin el debido cuidado que uno normalmente esperaría en una tragedia como esta. Esto es un insulto a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos. Es un vejamen de proporciones aterradoras lo que han hecho con los restos de las víctimas. Hay testimonios de reporteros que han estado en el lugar y que han sido, en este caso, desgraciadamente testigos de episodios en los que le han arrancado relojes, anillos, han manoseado pertenencias personales, se han llevado cámaras, han arrastrado cadáveres para apartarlos de lugares donde podían obtener algo que fuera considerado útil para venderlo o para quedarse con ellos. Así que estamos hablando de una salvajada realmente. Mientras, Vladimir Putin, el titular del gobierno ruso, habla de la posibilidad de buscar caminos de diálogo. Hemos pedido reiteradamente a todas las partes del conflicto que detengan el derramamiento de sangre y que se sienten en la mesa de negociaciones. Nadie tiene derecho a utilizar esta tragedia para conseguir sus objetivos políticos. Estos acontecimientos no deben dividir a las personas, sino unirlas. Esto es el equivalente al lobo diciendo, bueno, de una vez por todas las ovejas tienen que ponerse de acuerdo y manejar las cosas de la manera más apropiada para que no se derrame más sangre, mientras gotea parte de esa sangre de su hocico. Hablo de los lobos, no de Putin. En términos de una investigación, este es un proceso, señor Ortega, que aún con toda la manipulación, con toda la contaminación que ha habido de la escena del crimen, puede llevar a establecer con relativa claridad en un periodo no muy largo por donde sopló el viento en la forma en que se hicieron las cosas. Sí, se puede llegar a una conclusión altamente contaminada por los actos que se han cometido, pero con acceso al portamisil, a las ordenadoras, a las computadoras del portamisil, te da la trayectoria, te da toda la información que es necesaria para saber que ese misil se lanzó de tal coordinada a tal sitio, impactó en tal sitio contra tal nave que andaba en tal dirección, tal velocidad. Eso está en la computadora de ese instrumento. También las cajas negras aportan su investigación. También la forma que cayeron las cosas del avión cuando se fue desmantelando en el aire, un impacto en un sitio directo causa diferente carácter de impacto que uno que se va rompiendo al camino. Entonces, hay muchas cosas que pueden llevar, conllevar a la verdad. Servicios de inteligencia captaron conversaciones entre integrantes de estos grupos paramilitares pro-rusos y presten atención a lo que es la traducción de lo que están diciendo. Esto no ocurrió hoy, ocurrió previamente. Y hablan de cómo los rusos quieren tener acceso a estas llamadas cajas negras. ¿Tienes gente que trabajan ahí en lugar de cata ¿Tienes gente que trabajan ahí en lugar de cata Entonces, Léo, la sede de los cháveres interesan en primer lugar. Ellos deben estar bajo nuestro control. ¿Vale? ¿Bien? Bien. Yo tengo una próctica, no es mi próctica. Nuestros amigos de la sede interesan la sede de los cháveres. Esto es lo que se trata en el caso de Moscú. Hay dos ejemplos de la sede de la sede de la sede de la sede. Entonces, por favor, lo que se trata de la sede de la sede de la sede. Todo lo que se encuentra, para que no se hagan... Si tuviéramos la posibilidad de establecer con absoluta certeza que es una conversación entre dos integrantes de estos grupos paramilitares prorrusos, ahí hay una prueba contundente de lo que significa la mano rusa en estas circunstancias. Nuestra obligación como profesionales de la comunicación es compartir con ustedes que nadie hasta el momento puede confirmar 100% que eso es así, pero servicios de inteligencia occidentales dicen en las últimas horas que están convencidos que son dos integrantes de estos grupos que han tratado de destruir al gobierno de Ucrania. Una de las cosas que hablábamos un instante antes del comienzo del programa, Oscar, alucinante que le pase dos veces a la misma aerolínea, en unos pocos meses. Obviamente que pierdan aviones, ¿no? En este está confirmado que fue un acto vandálico, en el otro nunca por ahora lo vamos a saber. Es una coincidencia casi imposible. En menos de cinco días más de 200 aviones transitan esa zona, seis minutos adelante y seis minutos detrás hay aviones y coincide con este avión de Malasia. Pero una realidad, Pedro, es importante que tu audiencia sepa. El sistema de transporte aéreo internacional hoy está comprometido. Todos los vuelos que sobrevuelan zonas de conflicto debido a este evento están comprometidos. ¿Cómo respondamos y con qué contundencia a este abuso a la población civil internacional va a definir si el sistema vuelve a su normalidad o queda comprometido? Un minuto para hablar de las famosas cajas negras. Veamos una gráfica para que nos ayude un poquito a lo que incluye uno de estos equipos. En la práctica son múltiples grabadores de lo que hacen los equipos del avión, ¿verdad? Correcto. Son unos sistemas que se comunican dentro de una parte muy, muy robusta que resiste a los impactos. Vamos a saber muy rápido cuando tengamos las cajas si han sido manipuladas o no. Son cajas inteligentísimas. Una cosa importante, Pedro, es que como vimos en la desaparición de Malasia 370, como estamos viendo en este avión, las cajas negras físicamente están dando problemas. La tendencia, y ya están en marcha, es que las cajas negras, la información se transmite vía satélite y quedan servidores digitales seguros. Eso es lo que se está trabajando hoy. Segundo final es para algo sobre lo que a mí me llamó profundamente la atención cuando me entero la semana pasada, que no estaba vetado el espacio aéreo sobre la zona este de Ucrania para las líneas comerciales, cuando se habían derribado varios aviones en días previos. ¿No es un error monumental de las autoridades civiles de aviación mundial? Pedro, si me permites, no. El espacio aéreo estaba cerrado hasta 32.000 pies en los límites que requieren las Naciones Unidas. Ha habido una violación de terroristas de estos límites. La aviación comercial ha hecho su trabajo. El que ha violado el espacio aéreo es un terrorista con un misil. Claro, pero sabiendo que hay equipos que pueden pasar los 30.000 pies de altura, ¿para qué arriesgarse? Pero esa es la clave, eso no se sabía. Rusia lo sabía y no lo reportó a las Naciones Unidas y a la División de Aviación Civil de Naciones Unidas. Y ese, como bien decía Manny, es realmente el elefante con el que nos estamos enfrentando. Admitimos que un Estado soberano superpotente no ha reportado a Naciones Unidas y a Aviación Civil, lo que ya sabían con el entrenamiento y acciones. Un millón de gracias por acompañarme, seguiremos conversando en estos días. Agrega un par de datos, uno de ellos, lo repito, de lo que decía el señor García. Piensen por un instante, seis minutos antes había pasado un avión, seis minutos después pasaba otro avión, por lo que es un corredor internacional de tráfico aéreo comercial. Le tocó a un avión de Malasia Airlines, las probabilidades son de una tal vez en mil millones. Y la otra, Vladimir Putin estaba en los cielos en el momento en que es derribado este avión. Y según algunos informes que surgieron este fin de semana, habría pasado a unos 37 minutos en algún momento del lugar por el que había pasado este avión de Malasia Airlines. Incluso algunas gentes en Europa decían que en realidad esto fue un intento de matar a Putin, cosa que en este momento prácticamente nadie crea que sea una teoría seria. Otra vez gracias, un placer tenerlos aquí.